Ando borracho, ando tomando Porque el destino cambió mi suerte Y a tu cariño, nada me importa Mi corazón te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida un sentimiento Que destrozó todo y pita mi alma Quise matarme por tu cariño Pero volví a recobrar la calma Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy, solo puedo brindarte la especie Yo, yo que tanto te quise en la vida Una gitana bello en mi mano Que con el tiempo me olvidarías Esa gitana lo ha adivinado Porque tu vida ya no es la mía Ya mi destino lleva otro rumbo Tu corazón se quedó muy lejos Y ahora me quieres Y ahora me extrañas Yo te abandono pa' estar parejos Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy, solo puedo brindarte desprecio Yo, yo que tanto te quise en la vida Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Yo, yo que tanto lloré por tu cariño Gracias.